Pero nada de esto importa, porque no voy a hablar contigo. ¿Cómo cuelgas esto? Dile que no dije adiós. Porky, no le hagas caso a Lucas. Lo único que importa es que tienes las entradas y que iremos al partido. ¿Qué importa si comiste varias de sus papas? ¿Sus papas? ¿Te pones de lado de Lucas? No, no me pongo de lado de nadie. ¿Sabes qué? Olvida las entradas. Nadie irá al partido. Lucas, tienes que disculparte con Porky. ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho tanto por mí en estos años?